La agenda de este fin de semana nos trae dos actividades en las que poder quedarte en la localidad. La primera de ellas son las jornadas de yeso con construcciones de horno, charlas y jornadas prácticas de la aplicación de este material en la actualidad. Estas jornadas se celebran entre Navarrete del Río y el recinto ferial de Calamocha. La otra actividad para este fin de semana es la exposición sobre la guerra civil en El Jiloca, donde se pretende dar una visión general de cómo se vivió el conflicto en esta zona a través de fotografías antiguas, piezas bélicas, prensa de la época, insignias, cascos, etc. La puedes visitar del lunes 10 al viernes 30 de octubre en la sala de exposiciones José Lapayese de Calamocha, de 4 a 9 de la noche entre semana y los domingos de 6 a 8 de la tarde.